Música Mueve esta canción Para ti tu fría La más bella historia de amor Que tu ve y tendrás una carta de amor Que se lleva el viento pintado Y un, hay una pariquín Al incoqueso No hay nada más peces Lo que nunca hay te digo No hay nada más amado Lo que fingí Tu nació Una herena Una luna llena Que arañaba el mar Si alguna vez Tu nació 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 Lucía 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 Con la escuridad Con la escuridad Entre mi alma Y mi soledad No hay nada más No hay nada más peces No hay nada más peces De lo que nunca he vivido No hay nada más amado No hay nada más peces No hay nada más peces No hay nada más peces No hay nada más por � geri No hay nada más peces No hay nada más peces Al fin de tu lado me doy Si alguna vez se ve Si algún día me puede amarte Con tu amor Lucía 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 Lucía